Suscríbete a mi canal de YouTube, dale a la campanita y sé parte de él, ¿no? Alí, Pam y Robert Fanta Cuca. Ayer Silvia Hernández estuvo con nosotros en el segmento Silvia Hernández Investiga y él fue la vista de Licha. Para los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el segmento de Silvia Hernández, estábamos hablando específicamente, Pam, Robert y Alí, y el corredor que nos escucha y nos ve de que en la sala del juez se habían metido unos seres de luz finos y apropiados. Nada, se metieron unos seres porque el público general se puede meter a ver la garota. Pero tú no puedes grabar, no puedes hacer ningún tipo de live. A menos que pida una autorización como medio de comunicación y que te lo apruebe el tribunal. Y si no te lo aprueba, tampoco. Tampoco puede, no puede. Las personas, estos seres de luz, que es que, pues, nada, que están ahí y que están, o sea, se manifiestan todo el tiempo por ahí, están entre nosotros y se procrean todos los días más y más, que se supone que estén en peligro de extinción, pero nada, con cosas que pasan. Empezaron a grabar, no, a hacer un TikTok, un TikTok live. Yo no me atrevo a hacer un mensaje de texto envío yo. ¿Qué mensaje de texto envío yo? ¿En el tribunal? En el tribunal. Yo no me atrevo en el TSA, imagínate en el tribunal. En el TSA yo no me atrevo. Entiende lo que yo te estoy diciendo. Oye, más, cuando estoy llegando de repente a Puerto Rico, de República Dominicana, por ejemplo, que tengo que pasar también por emigración y por... No me atrevo. ¿Qué pasa? Pues estos tipos empezaron a hacer un TikTok con esta gente. O sea, Silvio Hernández ayer, obviamente, habla de esto, porque se supone que ayer no se fueran imágenes de Licha. Se supone que ayer no hubiera salido ninguna. Nada. Porque esto era privado. Era una vista privada. Una vista privada, bueno, pública, pero privada. No se supone que se hubiera grabado. Terminó no dándose, ¿verdad? Que se pospuso hasta el 21 de febrero. Correcto, Spammy. ¿Qué pasa? Hicieron este TikTok live, se fue muy viral en las imágenes de Licha y cómo se encuentra ella hoy, lo deteriorada que se ve. Hablaron de un lado de su cabeza que está completamente sin pelo, o sea, con el pelo bajito, y dieron las razones. ¿Sabes? Se habló de eso por culpa de ese TikTok live. ¿Qué pasa? Silvio Hernández hace referencia específicamente a esa parte. Vamos a escuchar el momento para que la gente que no vio ese contenido sepan de qué estamos hablando, porque las Licha Rangers atacan a Silvio Hernández. Vamos a escuchar a Silvio Hernández lo que dijo ayer aquí en Molusquilo Reyes de la Pusada. Nada, ya la imagen se hizo pública. Hubo una de estas personas de TikTok, de estos personajes, por llamarlo de alguna forma, de TikTok, que estaban allí en la sala y estaban grabando y haciendo en vivo. Porque pueden entrar a la sala. ¿Pueden entrar al público? ¿El público en general puede entrar a la sala? Ellos los sacaron de sala, claro. El público en general puede entrar a la sala. Ok. Pero es ilegal, completamente ilegal, y un desacato al tribunal. Usted grabar con un celular o tomar fotos o hacer un en vivo. Si usted no tiene un permiso o es un medio de comunicación bona fide que radica una moción al Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Puerto Rico decide si usted puede hacer esa vista pública, perdón, o no la puede hacer. Ok, pero la persona que grabó de TikTok va a tener algún tipo... Dos personas, dos personas. Bueno, yo no sé, porque tú sabes cómo es la cosa. No es la primera vez que toman una foto en las vistas de ellas. Yo les quiero recordar a ustedes que ahora mismo, no solamente yo, todos mis compañeros, que bastante que hemos luchado, ¿verdad? Para tener nuestro trabajo y nuestro nombre, tenemos que pasar por un triple checkpoint, específicamente en el piso 11, porque la juaneris verdurán de la sala 1104 dijo que las lichas rangers le habían enviado un mensaje amenazándola de muerte. ¡Qué barbaridad! Por eso ahora todo el mundo tiene que estarse registrando cada vez que entra y sale de ese piso como tal. Entonces, estas personas que dieron entrevistas y todo, están ahí en todos los canales de televisión, son como unos personajes, o no sé cómo referirme de TikTok, que tenían guerra con ellas, pero después no la tienen. Y entonces, pues fueron allí a la sala, sacaron los celulares, grabaron, y obviamente, o transmitieron en vivo, y los algo así los sacaron de la sala y no les permitieron la entrada. Eso fue lo que pasó ayer aquí en Molúsculo Reyes de la Punta, esa parte específicamente. ¿Qué pasa? Al parecer las personas que estuvieron en sala se picaron y empezaron a hacer un live, atacando directamente a Silvio Hernández por sus palabras dentro del segmento de Molúsculo Reyes de la Punta, ayer aquí en La Mega. Lo que dijo Silvio fue legal, esto es tres cosas legales. Es que lo que pasa es que esta gentusa no logra entender que, pues hermano, tú no puedes grabar en sala, el desconocimiento de la ley no te exime de ella, maldito bruto. Pero según yo escuché, ellos dicen que no, que no fueron ellos, que estaban buscando la evidencia de que habían sido ellos. ¿Pero quién son ellos, fiscales e investigadores? No, y no es eso, que Silvia dijo que eran tres personas. Pero se picaron, esta gente... Vamos a hacer el video de reacción del live que ellos hicieron, incluso nos menciona a nosotros aquí en Molúsculo Reyes de la Punta. ¿Cómo va a ser? Sí, nos menciona a nosotros y todo lo que... Estamos haciendo... Hay dos videos que, hermano, si usted quiere llenarse de vida, usted debe subir su radio y escucharlo a todo lo que da. Porque es una cosa, incluso nosotros hablamos con Silvia y dijimos, mira, Silvia, en verdad, tú no debes ni reaccionar a esta vuelta. Pero para nada. Vamos a escuchar este video de los que se picaron, porque parece que ellos estuvieron en sala. Vamos a escucharlo adelante y lo podemos ver. El primer micrófono, ¿quién fue? Ella. Ella. Porque nosotros íbamos a pasar por el agua a ellos. Qué barbaro. Nosotros íbamos a pasar por el agua. Y ella fue la que nos paró. Ahí. ¿Tú te crees que yo y Kim queríamos estar... En serio. Nosotros queríamos estar ahí, apoyarle y irnos para el carajo. Ahí. Claro. Así que no sean busteras. Y yo estoy aquí en Puerto Rico. Si usted no va acá para el pueblo, y le dice al pueblo dónde está la prueba, que nosotros estábamos haciendo un live, yo voy a ir a día a día, y usted va a tener que salir. Párame eso ahí, que tengo una pregunta para esta reportera. Ven acá. Para esta mujer ancla. ¿Cómo? Para esta mujer ancla. Para esta catedrática. Se nota que ese grado es sagrado, ¿no? Sí. Mira, eh. No vacile. No vacile, que te esperan afuera y después quiere que reaccione. Mira, eh... Mira, Niki, ella es la reportera de Caficentro. De Caficentro. De Junticentro. De Junticentro. Chicos, no. Mira, no. Fuera de broma, fuera de broma. Yo tengo una pregunta. ¿En qué momento Silvia Hernández dijo nombre? No, nunca. Dijo tres personas. Ella nunca dijo nombre. Yo no sé por qué estas dos personas se adjudicaron que Silvia está hablando de ella. Vamos a seguir. Dale un poquitito para atrás, como diez segunditos y seguimos escuchando a la gente de Gentusa News. A la cívica. Gentusa News. ¡Morley! ¡Ay, ay, ay! Dale pre-llama a Carra News, dale. Y usted no va a... Y le dice al pueblo dónde está la prueba que nosotros estábamos haciendo un live. Yo voy a ir a día a día y usted va a tener que salir ahí. La licha reña, papá. Va a tener que salir. Así funciona ella. Así funciona en un programa en televisión. Aquí estoy escuchando una entrevista con Demoluca y me llamaste personaje. Yo no sé ningún personaje, mijita. Tira para yo. ¡Déjala! ¡Déjala! Sí, déjala. Déjala que si ella no aparece aquí en mi en vivo como si apareció Palo de Verdejo, yo voy a ir a día a día, mañana. ¡Ah, qué nervio! Y voy a ir live. ¡Qué nervio! ¿Tú vas a ver? Mira, papá, ya qué barbaridad. Te vas a ir a telemundo al parking. Sí, muy buenos días. Mira, corazón, mi nombre es Erika, yo vengo buscando a Silvio Hernández. Está en telemundo, está en telemundo. ¡Tú vas a ver! ¿Qué pasó? Pues queremos... Puedo de pausa, puedo de pausa. Sí, sí. Sí, el lobby telemundo, el lobby. Que no hay guardia ni nada. No, y afuera tampoco hay un guardia para poder entrar al parking. Sí, sí. No, claro. Molli. Molli, no sean malos. O sea, eso respeta a la gente que está haciendo su trabajo. La gente te trata de apoyar y tú no te dejas. Sí, sí. Molli. Está haciendo su trabajo de TikTok. ¿Tixto qué? Es un trabajo. Claro. Hay gente que le mete ocho horas a eso diario. Es un trabajo. La Licha Ranger es terrible, y yo creo que... Bueno, a mí el término Licha Ranger me da mucha vergüenza. Bueno, ellas no. Ellas se sienten así. Ella está en el... Señores, ella llegó a Telemundo a preguntar por Silvio Hernández como si el cual le hubiese a decirte, la llamo ahora. Licha Ranger no es un término, es un estilo de vida. No es un término, esto es un movimiento. Un movimiento. Un movimiento, Licha Ranger. ¿Qué es eso? Señores, por favor. Tenga, Erika, tranquila. Señores, por favor, tenemos que tener mesura aquí. Tenemos que tener mesura, ¿ok? Esa es la que... Dale un poquitito para atrás porque quiero escuchar la parte cuando llega esta Jeva al parking de Telemundo a preguntar por Silvio Hernández. Qué barbarie, señoras y señores. Oye. Mira, Anika. ¡Hala! Mira. Ahí llegó, ahí llegó. Pueden pausar, pueden pausar. Hay que aclarar que este contenido, hay que darle el crédito de dónde sale el contenido para que no nos panen y nos den un extraño. ¿De dónde sale? De Doobie TV en YouTube. Doobie TV en YouTube. Doobie, Doobie. De Doobie TV en YouTube. Tú vas a la campanita y te suscribas a ese canal, ¿ok? Así que la reportera de En Agua News, adelante. Dejala que si ella no aparece aquí en Bien Vivo como se apareció para lo de Verdejo, yo voy a ir a día a día mañana y voy a ir live. Tú vas a ver. ¿Y cómo vas a hacer? Bien, p***o. Te vas a ir a Telemón. Sí, muy buenos días. Mira, corazón, mi nombre es Erika. Yo vengo buscando a Silvio Hernández. Es Erika. Ahí te va a abrir. Tú vas a ver. ¿Qué pasó? Pues queremos saber porque Silvio Hernández estaba alegando de que nosotros estábamos grabando en live y que nos sacaron de allá adentro porque estábamos grabando en live. Pues yo quiero que ella me busque la prueba dónde era que yo estaba grabando. Pero es que ella no dijo nombre mío. Porque allí nadie, ninguno de nosotros grabó. Fue la puerca sucia, esta tráfala. Mira esta. ¿Quién? Esta infeliz. Mira, para allá Silvio. Esta fue la que subió a Licha, no fui yo. Ah, no, la otra, la otra, la otra, la otra. Parece que otra. Es otro perfil de otra persona. Otra Licha Ranger, otra Licha Ranger. Adiós. Llámale a mi sola que tiene que estar Licha. Hay guerra entre Licha Ranger. Esto es como si fuera para quien logre entender Corea del Norte, Corea del Turo. Entienden. Qué preocupación. Se dividieron. Llámate a Andrew. Llámate a Andrew. Se dividieron. Y la él versus Palestina. Top secret. Se dividieron. Top secret. Andrew Álvarez debe investigar esto. Es pésime, señoras y señores. Qué barbaridad. Las peleas entre Licha Ranger, a ver cuál es mejor. Qué barbaridad. Ponganle este video a Paisy a ver qué pasa. A ver si le explota la cabrón. A ver si le da un derrame o algo. Sí, sí, sí. ¿Estás escuchando, Fajow? Tremendo basura. Tremendo basura. Tremendo basura. Hay guerra civil entre las Licha Ranger. ¡Ay, Dios! Hay una guerra civil entre las Licha Ranger. Y esto es, papi. Ahí está. Mira, están preguntando si ese es Erika o Darell. ¡Erika o Darell! ¡Erika o Darell! ¡Qué guapo! ¡Pico peromo! Con el Lollipop. ¡Ay! ¡Lollipop! Dale patrón un poco que ella está mencionando la guerra entre ellas. Ahí está. Adelante. Hombre, Erika, yo vengo buscando a Silvia Hernández. Mira esto, señores. Tú a ver. A ver, mamá. ¿Qué pasó? Pues queremos saber porque Silvia Hernández estaba alegando de que nosotros estábamos grabando el live y que nos sacaron de allá adentro porque estábamos grabando el live. Pues yo quiero que ella me busque la prueba dónde era que yo estaba grabando. Porque allí nadie, ninguno de nosotros grabó. Fue la puerca sucia esta tráfala. ¿Quién? Este infeliz. Ella ahí la menciona. Esta fue la que subió a Licha, no fui yo. Esto es otra Licha Ranger, yo diría yo. Esto es otra Licha Ranger que estaba grabando supuestamente... Y esa no se picó. Esa no se picó. Llámale a mi sola que ya tiene que estar allí. Llámale a mi sola. Llámale a mi sola. Llámale a mi sola. Silvia viene aquí a menudo. Sí, sí. No sale. Ella tiene que dar la información correcta que no se embustera. Ahí está Silvia. Corría Silvia. ¿Cómo estamos llamando? Ay, qué buf. Ahora es que... Qué nervios. Qué barbarie. Señor, ay, señor. Ahí está. Ahí está. Preguntan, pregunta seria. ¿Esta es Erika o Leno? Mamacita. Está llamando. No lo cogemos. No lo cogen ese número. No lo cogen. No lo cogen. Bajo, Edwin no quiere hacer su trabajo. Ella está en el día a día. Everybody fall to the distance. Chicos, no molí. Ahí está. Esto suena como un cervicaro. Uno no sabe si realmente escucharlo o agrandar el combo. Es terrible. Una cosa bien bárbaro. Ahí está. Ellas siguen en el día. Esto es el día. Esto es el día de la licha de Ranger Corillo contra Silvia Hernández. Cuántas veces le damos un video de reacción. Ni el palabreo hace un video de reacción como este. Ahí está. Ah, pues que pague. Mira, pa' ya. Que pague. Y está pagando para estar este hablando mierda de la gente. Mira, pobre. Porque dice como que está desconectado el teléfono. No sé si están llamando bien. Abre con Molusco. Molusco, te metieron. Día a día, exacto. Día a día ya terminó por ahí. Ahí está. Gracias por decirnos, acordarnos de esa vuelta. Ahí está. Ella está en live, señores. Esto es un live. Escríbanle a Pamela Noa por Instagram. Díganle a Pamela. Escúchale esto. Escúchate esto. ¿Quién es esa? ¿Quién es Pamela? Pamela, no te dejes. ¿Qué ofensa? Ahí está. Pamela, desconocida. Qué feo me queda. Sí, qué feo. ¿Por qué? El pueblo no te conoce. Ahí sí que sí. Oye, que trabaja con Molusco. Sí, escríbanle, escríbanle. Díganle que nosotros queremos decir. Díganle. ¿Qué fue lo de verdad que pasó ahí? Que no sea embustera. Esta es una embustera. Mira para allá. Y te voy a poner como embustera, Silvia Hernando. Paquetera, sucia. Sucia. ¿Qué paquetera? Mira, mira, mira. Silvia dijo que ella misma se está arrancando el pelo. Qué carajo. Mira para allá. Y no lo dijo ella. Fue el abogado, ¿verdad? Pero fíjate, ella tiene que estar por ahí o ellos tienen que tener gente por aquí por TikTok porque ese screenshot no lo sacaron así de la nada. Eso no se lo envió nadie. Esos son ellos mismos que se meten a TikTok también. O ella tiene que estar por ahí o la gente de ella. Ella tiene que escuchar ya el mensaje. Ahí está, señores. Estaba metido. Estaba metido. Estaba escuchado ya. Silvia está metido ahí, sí. La Mega. 7, 7, 7, 7. Ahí está. ¿Es el mismo número? 6, 20, 6, 3, 4, 2. Sí mismo, sí. Sí, sí. Sí. Llame. Edwin. Erika, si no te contestan, llámatele once porque Tele11 y La Mega están en el inmóvil. ¿No? ¿Qué? 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 Mira, chico No, no, no Esto es una cosa Esto, las lichas reñes Esto es un papelón Hay otro video Súper también Otro like hicieron Sí, las doñas del papel Las doñas del papelón En TikTok Adelante Las lichas reñes Zumba Miren esto Sí, pues ya ustedes saben Dijeron que tenía Un ojo hinchado No, mentira No es cierto Eso no es cierto, gente Eso no es cierto Ahí está Mentira Es que Silvia está mintiendo Y a Silvia Hernández Yo se lo dije Cuando ella me entrevistó Se lo dije Le dije Ella no está a marcar la cara Eso es mentira Y las uñas de este No, no tiene nada hinchado Si yo tengo la foto Mira las uñas de papel No las voy a subir Por respeto a la familia Pero nosotros Tiramos fotos al hinchado Adiós Pero lo habían dicho Ella no está marcada No, 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 no Los reyes de la Del incongruente Papelón Los reyes de la contradicción Hay que ser inteligente Y tener retentida Para mentir Dale para atrás Porque ellos en el primer video ¿Qué dijeron? Que no Que ellos no tomaron fotos Que la que tomó fotos Fue otra persona La puerca Exacto La puerca sucia Dale para atrás ¿Qué acaban de decir aquí Estos papichis Y el dueño del Furset? Adelante Y a Silvia Hernández Yo que lo dije Cuando ella me El dueño del acrílico El que habla con las uñas El que habla con las uñas Es que no El que habla con las uñas No papi no El que habla con las uñas Hay que tenemos que Este país Este país Da miedo Da miedo Mirale que se le ponen Perridientes a Erika Stop-O-Point Verano Ya Ya me tienen pillado Coño Esta aquí lo topo ¿Cómo tú me estás dando Disparate? Coño Esta aquí lo topo Ok Esa es la que hay Miri entonces aceptan El cartel del chila El cartel del chila Que está acá Mira lo que está por radio Es que el tipo Tiene unas uñas bien largas Mano Bien largas Las de Big Queen Son chiquitas Al lado de la tienda No, no Me dicen por aquí Que lo más brutal Es que esa muchacha Antes le ofrecía Bofetas a Licha En todos los videos Y ahora es su pana Pero no le gusta la pauta Eso es lo que me están Explicando aquí Que barbarie Ok Vamos Saben que Estas mujeres Esta gente va a hacer Un like dedicado Ya a todos Obvio No importa Al final del día No importa Pero ok Bueno de mí no Bueno me conoce Claro Ok pero ya sí Y te van a dedicar Grandes cariños Ok Fuera de broma Ellos dijeron Que no tomaron fotos Ayer ¿No? Y en este like Mira lo que dijeron Vamos a escucharle de nuevo Adelante Le dije Ella no está a marcar la cara Eso es mentira No No tiene nada hinchado Si yo tengo la foto Ahí está No la voy a subir Por respeto a la familia Pero nosotros Tiramos fotos a Licha Y ella no está marcada Por ningún lado Ahí está Claro que estábamos en sala En primera fila Pregúntale a José Porque él nos vio No salió Mira No quiso hablar El dueño del acrílico gang Este El acrílico gang Pero vean una pregunta Erika y Wolverine ¿Vas a seguir hablando? Wolverine ¿Vas a seguir hablando? Me dicen que ellos No viven en Puerto Rico Que sí Estaban en Puerto Rico Para esto Pero que no No viven en Puerto Rico Real G for acrílico Mira no ese Los diablos de Vietnam Nails Ahí va Reaza el pedicure Ese que está en primera fila Que tomaron fotos Todo Todo Son los dueños De la incongruencia Dueños de Hay demasiada Incluso Ya son parte de este programa Hemos sacado los audios ¿Quién es esa? No, Pamela Es Pamela Yo soy yo Mucho gusto Ah, pues que pagues No No, no, no Estoy infeliz Ey, tranquila Deja La puerca sucia Esta tráfara Pero dijiste que no me conocías Tú vas a ver Tú vas a ver Tú vas a ver Déjala Déjala Yo no soy ningún personaje Mijita Ey No No, no Pero tienes unas uñas bravas Son uñas y tenedor a la vez Digo, pero Vuelvo Que Silvia no dijo nombre No, para Se picaron Se picaron Ahí está Ahí está Señoras y señores Ahí está Fueron nada Cosas que pasan Ah, vérate Que me están explicando la novela Oh, hay novela Ok Lo que pasa es que me dicen Los seguidores le compraron pasajes O sea Los demás A ellos Corillos le compraron pasajes Eso es lo que me explican aquí Ok Para mostrar Y que unas evidencias Que nunca llegaron Ok O sea Esta es la historia Cachetearon un pasaje Eso es lo que se dice Para evidencias que nunca llegaron No sé si es Qué bien, qué chévere Que los Licha Rangers son un papelón Esto es un papelón Le hace más daño a Licha Claro que sí Mira, si hay otra persona que me dicen Según los lives Los tiktokers seguidores Le pagaron pasajes Para ellos estar en apoyo Ah, ok ¿Apoyo de qué? ¿Apoyo de qué? Ese apoyo Ese apoyo Ay, ay, ay Todo es lo que la lleve Hace bien Es terrible, Corillo Bueno, nada Cosas que pasan Y vieron esto, ¿no? Estos dijeron en el primer video Que no habían grabado Y en el segundo Dieron que sí grabaron Y que estaban en primera foto Y que sí tomaron foto Y dice ¿Cuál de las dos creemos? Yo no sé ¿Cuál creemos, mi amor? Así que no sea embustera No, no Embustera eres tú Porque te mentiste en el primer video Sí ¿Tú te crees que yo y Kim Queríamos estar en el video? ¿En serio? ¿Qué carajo? Ay, ay, señora Por favor Ay, ay, ay Mira que supuestamente Este pana Que si se rasca el pecho Con las uñas Se hace una operación De corazón abierto Oh, no Seamos los mejores, señoras y señores De toda la vida Y un mes más Un papelón En todo el sentido de la palabra Principio a fin Juzgue usted, Corillo Yo me he muerto de la risa Acá Las uñas, hombre Las uñas me mataron Qué bueno que no viven en PR Qué bueno que no viven en PR La pregunta es ¿Cuándo se van? Ya se fueron Yo creo Que se vayan ya, Dios querido Esos son de las personas Que tienen que banir Todas las líneas a él No los queremos No los necesitamos Sí, sí, sí Terrible Bueno, cosas que pasan Regresamos, coro No los necesitamos No los necesitamos No los necesitamos